Sí, la verdad que fue un partido realmente muy duro. Gimnasia juega realmente muy bien al básquet y nos complicó en todo sentido. Sabíamos que teníamos que defender muy bien. Sabíamos que veníamos a jugar a la cancha del bicampeón también. Es un gran equipo y nos costó muchísimo ganarle y estamos muy contentos por el triunfo que nos llevamos. Nosotros usamos este torneo para prepararnos, para mejorar nosotros individual y colectivamente, ya que en nuestra zona a lo mejor no tenemos tanta competencia y la verdad que jugar estos partidos da un gusto y aunque a veces puede pasar que toque que perdamos o que ganemos, lo que sirve es mejorar individual y colectivamente. ¿Qué opinás de estos primeros partidos con los equipos de Santa Fe? Nosotros hace ya un par de años jugamos el dos orillas antes y ya vamos conociendo también cómo es el nivel y la verdad que hay muy buenos jugadores, hay muy grandes equipos y la verdad que juegan muy bien al básquet, que es lo que nos sirve a nosotros y lo que nos interesa. ¿Están punteros? Bueno, sí, disfrutando el momento, hay que estar tranquilos con los pies sobre la tierra, saber que estar primero no quiere decir que ya hayamos ganado el torneo, vamos a usar estos 15 días para descansar, creo que dijeron que ahora hay 15 días y después empiezan los play-offs y bueno, después en los play-offs empieza un torneo nuevo y hay que estar muy concentrado para no cometer pequeños errores que puedan llevar a perder partidos.